Bueno, sigamos atacando. No, sigamos con Poison Beats, como íbamos. Bueno, Flash Alph, porque... no porque... solo está un enemigo, así que no vale la pena. Alanna atacó primera, con la gravedad. Este jefe sí que es un hueso duro de roer, aunque Maddy no le haga nada con el Cool Smurf, pero voy a hacer que aumente su poder. Bueno, mejor cambio de estrategia, y algo que Maddy ataque. Al fin y al cabo, aum le quedan las flechas. Sería una gastadera de... SP. Toma. No le causa mucho daño a Maddy, como le causa a Nate. No, esta vez voy a usar flechas. Puede que no haga tanto daño, puede que no aumente la experiencia de la persona, pero por lo menos atacará, hará algo. Por lo menos hace algo. Perfecto. Vamos a ver. ¿Quién le dará knockout a... a este jefe? A ese demonio. Las flechas no les afectan. Para la tierra. Y dejen. Por alguna razón, terminaban herido. Quiero... Como te deseas. Esta vez voy a usar... Voy a usar el Easy Rock. Para curar a todos. Porque pueda que termine por... Cargar a Nate Y no vale la pena Vamos a usar Elixir Stone Que para algo Los he comprado bastante Blast Y Magnet Y listo Nos curamos Sabemos que No ataca primero Así que No valdría la pena Toma Poison Beast Este fue el mismo Persona que usó Mari En la batalla contra la reina de Saren Para Selena Explosión Masiva Y ahora sí Poison Bite Flecha Gate Wind Heal Y Magnet Tenemos bastantes Piedras Elixir Para así Curarnos Al menos Hacerle presión A este enemigo Cuyo nombre No me acuerdo Cómo se llama Sienta el poder De la gravedad Toma Heal Para el Zick Esta vez Cambió su táctica Vamos a cambiar De formación Vamos a colocar A Lana En lugar de Mark A ver si Funciona Gale Wind Y listo Vamos a ver Quien acaba con Este jefe Con el cerebro Con el cerebro Con extremidades Y el resto Tanto Alana Como Mark No atacarán Porque Cambiaron Su posición Y está En modo Defensa Y en modo Defensa Recibe Menos Daño Pero No ataca A veces En la mejor Defensa Es el Ataque Vamos a Curar A Lana Y a Lana Que ataque Con Light Whisk Light Kick Te diga Vamos a ver Si es Que es Más Poderoso El Magnet O Light Kick Wow Tremenda Patada Y 93 De Daño Digo 43 Del Año Quake Hall Parece queützen que Mate no le va muy bien con el elemento tierra ese no es él lo que quería hacer si hay más de un aliado herido uso el existón pero si solo hay un aliado que recibió daño entonces uso gil no me acuerdo cuál causa más daño y o digo kick o magnet el fondo como que se mueve así como en ondas si definitivamente el magnet le hace más daño que la equis así que alguien se hace le va a acabar los sp y una vez que sacan los ccp me pongo a atacar sí hoy son by sí que me equivoco que por lo menos haga algo de daño al enemigo vamos a seguir curando wow las flechas le causan mucho daño esa es una de las razones por las que colocó a marí detrás para efectuar sus ataques de flecha y por cierto el cerebus es como una especie de león los fortunes bueno es el único fortunes que hay en este en revelación persona para este caso se lo hace todo solo recibió uno Vamos a curar a Mari, no importa si tenemos el ataque más poderoso, esto ha recibido menos daño. Ese sí que está haciendo un hueso duro de roer. Wow, esta vez Jonathan la sacó de último, a saber por qué, eso es uno de los misterios de la vida. ¡Ah, falló esta vez! ¡Qué bien! Ahora todos vamos a atacar, todos juntos. Y esta vez Mar usará el Blasmos. Y listo, ahora es el momento del ataque y Mari le dio el knockout. ¿Eres realmente humano? ¿Son realmente humanos? Y derrotamos a este cerebro con patas. Y todos menos Alana aumentó de nivel. Y, bueno, tenemos técnica para aburrir. Todos menos Alana aumentó de nivel en esta batalla. ¡Y ganamos! ¡Salimos victoriosos! No sé si será gracias a la estrategia o a que estamos chetados por causa del leveleo. ¡Ey, Chris! ¿Estás todavía vivo? ¿Estás todavía vivo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? ¡Idiota! Esto es porque te dijimos que no lo hiciera solo. ¡Él se fue! ¡Él se fue de vuelta a nuestro mundo! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Vamos por él! ¿Cómo podemos regresar? ¿Deberíamos encontrar una salida? Quizás, si regresamos de vuelta, no debería ser posible que hiciera algo. ¿Estás todo sobre? Debe haber una forma. Él es la clase de quien disfruta vernos sufrir. Chris está en lo cierto. Debe haber un camino, una forma. ¿Actualmente accedimos en algo? Quizás, probablemente este lugar, el lugar que ha tenido rumores de la gente desapareciendo. La casa encantada. Solía jugar ahí cuando era niño. Y he sido azotado por eso también. Puede ser posible. Están en nuestro mundo donde CB, donde los cuarteles de CB han sido, solía ser. ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre tengo que ir a través de todo esto? No te rindas. Es el futuro de todos. Es el mundo de todos. Es el futuro de todos. No importa si... Alguien más lo arruina. No vamos a tirar la toalla Siempre que... Siempre que... Siempre que... Fuera sin... Fuera sin... De a todo fuera sin una pelea. Me gusta este pueblo. Me gusta este pueblo. Me gusta ustedes. Me gusta a mi misma. No puedo solo sentarme aquí y ver cómo destruyen todo. ¿Importa todo? Por eso no debemos... Esto es lo que no me gustaría. Ahí vamos otra vez. Ahí van otra vez. Pero si se ve que en mi futuro depende de esto. Vamos a la casa encantada. No. Ahí no voy a permitir que... Dejarse... Que esté todo esto. Como esto. Todos aceptan, ¿correcto? Jonathan, vamos a la casa encantada. Y listo. Y... Vamos a dejarlo por ahí. Y eso es todo. Y nos vemos en... Un árbol... En el árbol Augusto. Cerca de... La casa encantada. Y eso es... Todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se olviden de activar la campanita. Tampoco se olviden de seguirme por las redes sociales. Y por qué no... Unirse a la comunidad de Discord. Y con esto me despido. Nos vemos... La próxima. A la misma hora. Y en el mismo canal. A la misma.